¡Pero qué bien! ¡No! ¡Dá que ayuda! ¡Dá que ayuda! ¡Palito Ortega! ¡Qué emoción! Chicos, Palito Ortega está con nosotros. ¿Qué no sucede, vida? Que últimamente ya discutimos por pequeñeces Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Señoras y señores, ¡Palito Ortega! ¡Papá!